Se llega el sábado y agarro la parranda, salgo de mi casa cruzando las calles y bulevares de ley, buscando los mejores antros de baile. En la noche me gusta pasarla alegre, divirtiéndome y platicando, socializando con amigos y amigas, siempre tienen ideas nuevas de qué hablar para mi motivación personal. Sal, pues aquí les dejo una probadita, mi raza, aquí les dejo una probadita de este nuevo corrido. Se llega el sábado, compositor Gregorio Vázquez, para que la apoyen por ahí, mi raza. Muy pronto lo voy a subir completo, mi raza. Saludado para toda la raza que me está apoyando macizo. Para los compañeros de trabajo por ahí, y para el compa Roberto, el compa Demetri, que ahí están apoyándome macizo y todas las damas ahí. Sale, pues. Bendiciones para todos, mi raza. 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 Gracias.